Lanzan nuevo beneficio de hasta 21.600 pesos. El gobierno confirmó el refuerzo al plan de becas estudiantiles en el marco de la pandemia. Se cobrará la mitad en junio. ¿Cuáles son las condiciones para obtener la prestación? Hola amigos, gracias nuevamente por estar en un video del canal. Gracias por sus me gusta, gracias por comentar y gracias por compartir. Si nos ves por primera vez, podés suscribirte haciendo clic en el botón rojo abajo a la derecha de este video. O en el botón de suscripción que también se encuentra en la parte inferior. Y acuérdate de activar la campanita, así te informa YouTube cada vez que subimos información sobre este y otros temas de interés general. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, anunció este viernes una nueva partida del refuerzo para las becas de estudiantes secundarios de colegios públicos. Iniciativa que se acoplará a las medidas dispuestas en el marco de la pandemia. Para que las chicas y los chicos del secundario tengan mejor conectividad en sus casas, se invirtieron 1.700 millones de pesos en la beca estudiantil que alcanza a 48.300 estudiantes del nivel secundario de gestión estatal. Detalló el mandatario porteño en conferencia de prensa. Tras la confirmación del mantenimiento del esquema bimodal, el beneficio aumentará hasta 21.600 pesos con el pago de la primera cuota en junio por el 50% del total, es decir, 10.800 pesos. ¿Cuáles son las condiciones para las becas? El dinero está destinado a solventar recursos pedagógicos, útiles escolares, materiales de estudio, cuadernillos, libros de texto, literatura, etc. Y además recursos para la conectividad, servicios de internet domiciliaria o paquete de datos para telefonía móvil. Para poder registrarte deberás entrar a la página becasciudad.bue.edu.ar Allí podrás cargar tus datos para ser un beneficiario de este plan. Te dejo un video importante acá a la izquierda, suscríbete, compartida, me gusta y nos vemos pronto. Saludos.